¿Sabían que un estudio de la Universidad de Tel Aviv en Israel ha observado que en un grupo de 3.000 personas la exposición a la radiación ultravioleta, o más claramente al sol, causa más hambre? Esto explicaría por qué cierta gente come más en el verano, y la razón es de que los rayos ultravioleta activan la generación de una hormona llamada grelina. La grelina es también conocida como la hormona del hambre. Lo más curioso es de que este efecto sólo se ha observado en hombres, y por qué no en las mujeres, es que el estrógeno en las mujeres inhibe la segregación de la grelina. Este efecto ha sido observado también en un grupo de ratones machos y hembras, lo cual es un claro ejemplo de lo que se conoce como dimorfismo sexual, cuando dos sexos de una misma especie exhiben características distintas. Síganme para más conocimiento y datos curiosos.